Mixed Europea La Cumbra Sonche 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 Ajá Únicamente vamos a calibrar Sonche Todo listo Cinco Seis Ajá Sonche Bueno mis llamas y caballeros Primero ya han decionado Muy buenas noches Vamos a dar inicio ya A este set musical Una combustión en los horarios Y han decionado una disculpa Antonio A sus hijos Disco Móvil Canadá Todo listo Y esta noche jóvenes Vamos a dar inicio Que pasen ustedes Una velada De lujo Todo listo Todo preparado Vamos a dar inicio jóvenes A este set musical Unicamente sonche Únicamente sonche Todo listo Vamos a dar inicio Y que pasen ustedes Una velada del humo Sonido La coca Bienvenido Bienvenido Dix Pedro Perea La coca Damas y caballeros Buenas noches Todo listo Todo preparado Vamos a dar inicio ya A ese ser muscar Dix Pedro Perea La coca Estamos En Naucalpa Todo listo Los remedios Con ustedes Esta noche Dix Pedro Perea La coca Dix Pedro Perea La coca Dix Pedro Perea La coca La coca La coca Ajá Bueno pensamos Caballeros Buenas noches Vamos a dar inicio A ese primer ser Mandando un saludo Para Moza Vásquez Tenemos saludos Para Endormitorio 5 Solo para El Flama A toda la banda Del Mirador Naucalpa Vamos a calentar Motores Y vamonos Con una cumbia Para Sucio Galde Para El Gato Y su pequeña Amy Niño Serea Para El Pulga Y Gaby Hermanos Toda la vida Ya nos acompaña La fleximanía Tenemos saludos Para El Chapulín De La Colonia De La Colonia Para El Guaguancó Sonido Guaguancó De Tacuba Con quienes subimos Apenas allá En el Eclosorio Norte Tenemos saludos Para Valuto La banda De Los Remedios Naucalpa Familia Moreno Vamos a calentar motores Y vamonos Con este tema clásico Que hace muchísimos años Escuchar al Tejón Musical En una emisora Muy famosa Allá nació En el mismo Vamos a bailar sabroso Este tema Para iniciar Se llama La Capitana Vamos a dedicar Este tema Para la banda Del Rosario Para Mara Para Mimi El Gato Para Piri Para Monse Gatina Y Mario Vamos a empezar A bailar Colombia Sabroso Dice Vamos a empezar A bailar Mandando este tema Para El Rega Llegó la banda De Raquelito De Cocongueros Suenan las trompetas Y dice Radio Voz La Reina La Reina De la Música Tropicana Mix Petropea La Cunda Vamos a bailar La Ocalpan Allá Sabroso Dice Allá Sabor de Orquesta Vamos a bailar Con la Capitana Allá Dice Dice Colombia Y ahí va el carismático Sensación Timbalero Pablito López ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dice La Tremendísima La Tremendísima Elie 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 Palmieri La Ocalpan La Ocalda Lalo 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 Échale sabor Música Dice Soparlara Blanquita Loma colorada Lalo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Dice! ¡Ajá! Es una laptop, no es una locomotora Es Pedro Perea la Conga Y su banda seguidora Chamaco Nuki Esar Satiros de Coronado Superonda Yes Morrodillanos Torluguita la Bella Radio Mos La Reina de la Música Trófica ¡Ajá! Loco, 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 Loco Echan el sabor Matitas Ranas de la Noche Chaini Guillo Mocho Chaco León Suenan las palmetas Sabrosos Ahí son la gente de los viveros Ahí se animan Tanque Niña Chiquis Diablo Llegó la delincuencia organizada Colonia Pensil Llegó el Marros de las Mías Llegó la banda de la Colonia Huizotla El Rolas San Pedro Galpa La Compa La Compa La Compa La Compa Échale sabor ¿Cómo dice? Allá El Eri El Dilar Toda la banda Púrpura Tampuita la Bella Mix Pedro Perea La Compa ¿Cómo dice? La Compa Sabor de Orquesta Anás Ahí sabe el azul Llega la seguridad Bangladesh Ya digo el Trompas Para el Trompas Y el amigo Uriel Allá Sabor de Orquesta Ya nos acompaña Pocahontas Salsera La Ugalva Alís El Blanco Ollero Platiquis Leti El Señor Reyes Dice Cero para Pachón Y Karen Moreno No La gente de Sonido Super Tiris Sus hermanos de Necos La Compa La Compa La Compa Dice La Compa Darío Lupe Pedro Pereira Conga La gente de Las Huertas Para Darío y Lule La Compa La Compa Dice Y ese me está perico el zapito Sabor Arroz Échale sabor Y ahí con mi maldón Eric Torres Colonia El Conde Eric Torres Colonia El Conde Mitch Pedro Pereira La Compa ¿Qué? Soni Soni Locos Ale Rica Lega Sabroso Para Andy Desde Las Huertas Primera sección La Compa La Compa Para el Chino de San Robe Chamapa Bandas Unidas Edi Dila Toda la Comitiva Toda la banda de Barrientos Y el Adón Dice Puro Barrientos Ya cortense bien cabrones La Compa La Compa La Compa La Compa La Compa La Compa Se va Se va Se va Se va Para el Gini El Andy Helado Jamón Una banda de Barrientos Familia Casas Se va Latin Gix Alis Familia Selina Lara El Señor Tanque Puro Pinul Sanoma Chamapa La gente De sonido Abros La Compa La Compa La Compa La Compa Se va Radio Voz La Reina La Reina De la Música Tropical Vix Etropea La Compa Se va Se va La batería La Compa La Compa La Compa La Compa ¿Qué es? Bueno pues estamos apenas abriendo ese paquete musical Tenemos saludos para el Balú Toda la banda de local La familia Perea Tenemos saludos a la mi compadre Eli Fernández Mi comadre Yenuel Directamente desde Richmond, California El Guacho de los Reyes Capinteros Fabi Prubu Familia Trujillo La gente de Europa El Michoacán Caminando por la playa La gente de Pachiquita la Bella Ya nos acompaña Pocahontas Salsera Ya nos acompaña el Blanco de Oro Y vamos a dedicar ese demo Para toda la gente que gusta de la buena música Vámonos al ritmo de salsa Voy a dedicar ese demo muy inesencial Para los sonidos super tiris De parte de Libertad Caracas En Chilacas Juanito Venegas En Topo Aguilar Y muy inesencial a su hermana de Fausa En Tiris Este ritmo tropical Ahora vámonos hasta Puerto Rico Vámonos hasta Nueva York El tema nos dice Esa grabación que se está colocando ya En los primeros lugares Va dedicado para la gente de San Pedro Galpa Para toda la banda de Los Panchos El Mota El Pecas El Gastón Y el Erasmo Vamos a bailar sabroso El señor Yoé Quigano Vuelva a vivir Vuelva a nacer Que bonita historia Sabroso Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Que Porque su amor volvió hacia mí Y voy a mandar un saludo con ese tema Para Producciones Caimans Producciones Chabelo Vamos a bailar ¿Cómo se llama la canción? Que chévere ¿Cómo se llama la canción? Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Escucha la historia Porque su amor volvió hacia mí Disco móvil Gaitán Muchacha bella De cielo azul Sonido cumbiambero Hernández Que separes más de mí Oye lo que dice Como la luna quita el sol Sabor Así tus ojos Toluca, chicas, talmania Monse, media, marina Que las violetas cuando están en flor Y perfuman mi corazón ¿Cómo dice el coro? Y has vuelto a mí Lo mismo que ayer El valor Otra vez a Toda la banda de antaño Los ojos rojos De ser Mis llegados Tomada de mi mano Hablándome de amor ¿Cómo se llama la salsa? Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Para Mini Tomar Tami Niños Herres A ti Zapán de Zaragoza Luqui Suaves Amosón El Gacho Chico Sante Chabaco Y está De tu color Juanito Libre Como la luna sabe Felicidades anticipadamente Al sol Tu cuerpo A mi niño Sabe complejar Que va a pasar su cumpleaños Sequeña ¿Primo que diga que te vas a casar? Y vas a ir Porque sin ti no se diría Vamos a bailar sabroso Otra vez ¿Cómo se llama? Qué chévere ¿Cómo se llama? Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar La gente en el alba Sonido Víquez Su amor Vuelvo Mirka Giscote César Tijay César Santillana La cumple La cumple La cumple La cumple No te separes Ahí sabe Vale la recta Y dice Como la luna Quita el sol Ajá Así tus ojos Roban el El color De las violetas Saludos hasta el anexo Seis de crucerio oriente Pedro Pena la conga El man mejor Toda la banda de Tacuba Colonia Pensil Hoy en local Pensil Vuelto a mi Lo mismo que ayer ¿Qué? Otra vez a caminar Dice al calor de la cumbia Organización traviesos Judi Tiburón Adriel Pelón Puchis Alán Como dice Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Oigo Paisa Sonido Lice Juanito Torres Sonido Lisbeth Tu aliento Y tu tierra Le da a todo Su color Como dice el coro Como la luna Agilito Conga La doce Cate El sol Tu cuerpo Al mío Saber Tiene más cero Para Andy Andy Alex El pequeño aliado De más calcito Porque sin ti no sé vivir Como dice el coro Y has vuelto a mí Ahí va para Iván Los líderes Otra vez a caminar Sabroso Ay sale ti Madame Latinx Hablándome de amor Una, dos y tres El pachón Toda la banda de la galán De las bolinas Porque te fuiste aquella Puro chico Me vencé La última noche Mira que pasé contigo Hablándome de amor Amor que nació De ti De la esperanza Y hay goloso Sonido de descarga cubana Hablándome de amor Solamente una vez Se ama en la vida ¿Qué? Tú me besas Yo te beso Qué bueno es el amor Es el chilacas Supervíos Familia Venegas Dice La cunga La cunga La cunga La cunga Dice Una, dos y tres Pelones Mix Con Pedro Ve a la conga Descarga cubana La cunga Para Víctor Rosario Sonido de amistad alegre San Pedro La cunga 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 Y en la rueda, con cuidadito Y se dice, ¿cómo se llama? Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Toda la banda de barrientos La congé, la congé, la congé, la congé Para mi niña Snoopy Somos Diana, Amor en Llamas Chamaco Luquizal ¿Cómo se llama? Como la luna quita el sol Ahí estamos a base Si tus ojos roban el color De las violetas cuando están en flor Y perfuman mi corazón ¿Cómo dice? Y has vuelto a mí Lo mismo que ayer El cambio La Ocalpan City El atardecer Y tomada de mi mano Esta noche Producción Skyman Producción Skyman Lo Ocalpan City Producción El Chavero Vuelvo a cantar Oigo la Tremendísima Elías Lo Ocalpan City Tu pelo al viento Y tu tierna voz ¿Qué? Le da a todos su color Échale el sabor Échale el sabor Como la luna sabe reflejar Y ahí va el ratón y su esposa Y ahí va el ratón y su esposa bebe Hablándome de amor Hablándome de amor ¿Cómo se llama? Hablándome de amor Tú me besas Yo te beso Qué bueno ese amor Para Erika y el Tigre Puro Whisky Luca Pedro Perala Conga Iván El Blanco de Oro Pocahontas Salsera Para el Güero El Pulga El Datus América Ale Y Mauro Aysel Padrino de Naucalpan Sabroso Dedícale ese leno para mi amor Susy De parte del gato Para Susy Ponte a ver Esto no es salsa señora Para Susy De sabor el gato Para Carlitos El Marra El Chilaguir El Universal Dice Regresa Pansu Ajá Regresa Pansu Se habla Regresa Pansu Sabroso Latin Gix Laco 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 Se habla Se habla Cañada Grande Hugo Alex Pedro Perala Conga Pansu Aysel Aysel Al Gato Y su pandilla Se usa Al Cuba Al Mamú Batos Locos De La Gas Santurce La Guapa Se va La Cunga Sabroso Fiz Fiz Etropea La Cunga Yo aquí gano Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Bueno pues jóvenes Tenemos salud para Maura Rojas Hernández Salud para la comadre De La López Palomitas Familia Sanabria Octavo Amarillo Flores Pedro Perala Conga Sonido Descarga Cubana Chulo Mi pelón Para el fabuloso Rega Pedro Perala Conga Para el Charangas De Naucalpa Palomita Gracias a Monza Vázquez Tenemos saludos Para El Parro Salón Tropicana De Tizayuca Para Angelito Conga Prados de Catepe Tres puntos de Amozón Para María Portillo Creo que es su cumpleaños De mi amiga María Portillo Allá en Júpiter Florida Vamos a entonar Unas mañanitas Si no me equivoco Para Angel Melina En The Tribe Para Flores Gris Para Fer Ome Emo Morales Allá en San Miguel Tupilejo Palomita De Maíz Mis aigados Allá en Descojito El Bello Vamos a aigarnos Si no me equivoco Bueno pues que serán Los mariachos Felicidades Felicidades Hasta los Estados Unidos De Norteamérica Para mi amiga Que está desejando Su cumpleaños Tenemos saludos Para Jamie Hernández Algarito Sin Rumbo Para Betito De Naucalpan Humberto Vázquez Tenemos saludos Para Memo Para Sonido Tiffany La gente de Villa Nicolás Romero Donde ayer nos fuimos Que bailas Totalmente lonado Bueno pues jóvenes Vamos a bailar Ustedes vienen a bailar Vámonos hasta Colombia Una cumbia rasposa Suena el acordeón Sabroso Suena el acordeón Vamos a bailar sabroso Con sabor a Colombia Dedicando ese tema Para Angelito Campos Mi ahijada Karen La sabrosura De parte del cumbia Fernández Que suene el acordeón Que abra la rueda El flaco de oro Suena la huacharaca Suena los tambores Mix de droperia La cumbia Sabroso Ahí vienen los indios Ahora el acordeón Dicen Cumbia vejera Dicen El bing El raúl Por los remedios Por los remedios No calma Porque remedios Solo hay uno Allá Allá Bailen mi cumbia Bailen mi cumbia Cumbia Aquí viene el acordeón Pa' que amanezca Sonido eco De parte del cumbia De parte del cumbia De parte del cumbia Suena el acordeón Chulo La Corrión La Seguridad Van Raver Abel Pérez El Trompas Uniel Super Juanito De Cocongueros Meluco Snoopy Jiggy Leña Simplemente C.M.E.S.I. Todos los superandayers Edgar Ulises Dragones Luz Beto Edujo Edufi Ibe Muriel Chamaco de Quistar Doco 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 Sabroso Sabroso Ahí está Fernando López Zambrano Ahí está Lupita Barajas ¿Cuántos años Lupita Barajas? C.M.E.S. Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia Adriana Baila en mi cumbia Esa Galapa Veracruz Local Y es igual que Yuri Es Garocha De la chamba Ayá Tickets Sonala Suena el acordeón ¡Saúl! ¡Satirosa con el rango! ¡Vamos a bailar sabroso con el acordeón! ¡Cumbia vejera! ¡Ni lloviendo ni temblando! ¡Ese chimbombo! ¡Toda la octava que va llegando! ¡Toda la banda de Azcapotzalco! ¡La banda del chayo! ¡Pedro Perea la conga! ¡El balú! ¡Luz esposa! ¡Sus hijos! ¡Los huertos no calman! ¡La conga! ¡Poño blanco y su conjunto! ¡Colombia! ¡Se llama la cumbia vejera! ¡Pedro Perea! ¡Jaros! ¡Seluz en el Rata! ¡Colonia Panamericana! ¡Familia Robles Uribe! ¡Equico 68! ¡Gacú! ¡Gacú, gracú, 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 gracú! ¡Gacú, gracú, gracú, gracú! ¡Paisa! ¡Gabón! ¡Cazas! ¡Toda la familia de Lobos! ¡Lomas Colorado! ¡Sabroso! Ya no se acompaña el mambú, el cuba, con gato y su pandilla, patos locos, colores del gas, santos y la cuapa, bate a manejar, prendán la vela, celoso, dice, Alís, baile al blanco de oro, Mi ahijado el guerrero de Orión Aquilito Medilla Si Bueno pues jóvenes Es así como estamos hoy iniciando Este set musical Tenemos saludo para El Mago desde la ciudad de Nueva York Callequero de la 57 Toda la banda Púrpura Ericko, Aguancó, Dílal, Matius San Rafael, Chamapa El Chino, Bandas Unidas La banda de Vita Negro Los Gatos del Lago del Pumbo La gente de la colonia Pensil Saludos a Zabarrientos De parte de mi valedor en Algon Tenemos saludo para Agustín Para Roberto, Familia, González La gente de la colonia México 86 Para La Chacona Y La Conga Para Chino de Iscala y Chamapa El veto de la colonia Panamericana Para Oscar que nos está sintonizando Allí en California Aquel Eduardo Aquelito Aquelito Ya nos acompaña la gente de Sonido Y allí Descarga Cubana El Oso Bueno pues ahora vamos a trabajar Una salsa romántica Vamos a trabajar una salsa romántica Me damos un saludo para Yuli Saludos para Los Gendi Primozio Neves Las Galita La Bella Pedro Pera La Conga Con toda la fe veintidós Que nos está sintonizando De Higado del Guacha Los Reyes Carpinteros Desde Tlaxcuapan Hidalgo Que nos acompañan En este programa Continuamos Y bueno pues jóvenes En esta noche Vamos a mandar un saludo Muy inesencial Para El Canesa Y sus hermanas De parte del Rayo Vamos a dedicar a este tema Para el carismático Sensación de Imbalero Y vamos a bailar El tema se llama Equipaje de Amores Sonido La Conga La Conga La Conga Axel Blanco de Aro Latin Geek Te quiero Con loca pasión Que bonita salsa Que siento arder en el alma Cuando me amas Es esa flama Como quemándome el corazón Y vamos a dedicárselo esencialmente A la señora Diana Con todo el amor de este esposo Geo La fleximanía Y para mi niño Marín Y su futura esposa Quiero amar Con loca pasión Bien Que siento arder en el alma Cuando me amas Es esa flama Como quemándome el corazón Oye lo que dice Pero sabes que estoy Loco por ti Que la vida te... Llegó la organización de los toros La Calpa Alcina Todo ese fuego ¿Cómo dice? No me voy a dar de cadenas ¿Cómo se llama? Voy a quitarte las penas ¿Cómo se llama la salsa? Lo que quiero es adorarte Hasta que de amor me muera ¿Cómo dice? Te quiero amar Con todo el amor Ahí sea el pequeño Oliver Ahí sea María Portillo Que bebes ese dulzor Que te... Super el boli Y hay gol boli De la Calpansini Que se quiere con ganas Oye lo que dice Sabes que soy Como un volcán Para darte a cada instante Super el buen Fox Y el verdad son su cielo Traigo equipaje de amor Así se llama Lo que quiero es adorarte Darte mis amores ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sobre el bala de dolores Traigo equipaje de amor Sabroso No vengo a darte Ahí se le van a los líderes Para Teto Traigo equipaje de amor Para Nenga de la clase grande Traigo equipaje de amor Guerrero del Vicky Raúl El equipo que yo tengo Es solo para ti Para amarte Para hacerte feliz No vengo a darte el dolor ¿Qué? Chimbo Niños dos No más problemas quiero para ti Ajá Lo que quiero es amarte Y hacerte feliz ¿Cómo se llama? De rosas De dolores Traigo equipaje de amores Para mi amor Monse Ya está bailando mi amor Monse Para Mario Llegó a la banda De la unidad De Rosario Sabroso Para Mamá Lulú En su 85 aniversario Felicidades a Mamá Lulú 85 años Sabroso Dice Niña sin calzón Digo sin corazón Niña sin corazón La fecha La fecha La fecha Menudo Chabaco Luquiezar Ese chilaca Samilia Venegas El topo Perea Lo van a regañar ¿Qué? ¿Qué? Mi carnata Doña Benítez Salonesa Totolinga Toda la banda De Los Chocos Todos Los Chocos Hay ser nalgón Y la banda De Barrientos Dice Pedro Vamos con placer Con la de Mamá Para mi Mamá Guadaluca Hasta el Cielo De su hijo El Sabroso Échale sabor Dice Que bonita salsa Equipaje de amores Dice El Iván Sote Los líderes Guadalupe Juanita Escamilla Que bonita familia El equipo que yo tengo Es solo para ti Para amarte Para hacerte ¿Cómo dices? Chucky Tres puntos Amozón Rosario López No más problemas Quiero para ti Lo que quiero es amar Ángel González Me cuantan de dolor Ajá Me equipaje de amores Sabor de orquesta Ajá La comer La comer Sabroso Ya llegó el rana El rana ¿Quién? Rana mix Sonilocos Zambite Zambite Aiza Pocahontas Salsera ¿Cómo dices? Los seguilosos Albolaya del río Canesa No me cuantan de dolor Ya se va a casar Por eso digo Te llevo Otro tururú Son quiero amarte Eres toda mi ¿Quién? Para el plama Sabaniento Zambiterio 5 Toda la banda del mirador San Lorenzo Tupolinga No me cuantan de dolor No me cuantan de dolor Sabroso Familia Peralta Ahí se me amigo Pablito Torres Allá nos vemos en diciembre De amores lleno Está mi equipaje ¿Qué? De equipaje de amores Y el equipo que yo traigo Es solo para ti Traigo equipaje de amores San Andresito Me llevo Mi niño el grise Aquelito el grise Yo me llevo Como yo te lo decía Traigo equipaje de amores ¿Quién? Se va Es el tema dedicado esencialmente Para la fleximanía La señora Adriana Y Cezoso Mi gran amigo Bueno pues estamos apenas Calentando motores jóvenes Ese baile está iniciando Vamos a aprovechar el tiempo Queremos saludar a Noemí Castañeda Tenemos saludos para Rosario Robles Rosario Robles Para Sonido Bonito Saludos a Sonido Pirata De Humberto Vázquez Dice Virginia Torres Baldovinos Tú le dices Vida Pedro Perea Torres La conga Líder de los sonidos Lo dice mi ahigado Andy Alex Alan Y el pequeño Alian Virginia Torres Baldovinos Es mi amada Y bueno pues jóvenes En este programa Tenemos saludos Dice Pedro Por favor La grabación De dos almas La juanachita Para el amo Y el señor De la ocalpa Sonido Litved Hermano Torres Creo que si Nada más Vamos a ver Si nos da tiempo Porque estamos un poquito Pertadictos Tenemos salud para Adriana Y el pulga Que son la conga de corazón Vámonos con un clásico Para los cuns de baile Vámonos con ese tema Que hace muchos años Llegar a México Y ahora lo escuchamos En esa versión Vamos a bailar En el año 1924 Nace a la vida Nace a la vida en Matanzas Cuba Un conjunto que haría historia ¿Quién? La Sonora Matancera La Sonora Matancera Vamos a bailar este clásico Cualquiera resbala y cae La Sonora Matancera Sabroso 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 Y dice Dice una cumbia de amor Y un saludo para el Bolitas Palitas ranas de la noche Dice La Sonora Matancera La Sonora Matancera Oye mira La sangre está llena de agua ¿Quién? Cuando está lloviendo Cualquiera resbala ¿Cómo se llama? Cuando está lloviendo Cualquiera resbala y cae Esas trompetas Sabroso Sabroso Pablita Bresedal Las Tejas Callada Grande Ale Tequilazo Salmoleya del Río Cuba Chiquita Y dice Sonora Matancera La tremendísima Elías Vanmieri Maralizón y Marco Pedro Pena la Conga Sabroso Oye mira La sangre está llena de agua ¿Quién? Cuando está lloviendo Organización gorditos y bonitos A celebrar americana Cuando está lloviendo cualquiera Ahí está Gaby Rams Dice Cualquiera resbala y cae Pero cuando está lloviendo Cualquiera resbala y cae Echale sabor Aquí vienen los chidos Ahí está Doña Cris y Prado Seca a Tepea Ahora ese piano Un homenaje Con silencio y cariño Lino Brías La señora Matancera Sabroso Ahí está el Cuba El Gato El Mamú Para todos los otros La Guapa Todos los ojos rojos El Balón Toda la bata de la Terbi Piña Diablo Chiquis Y el Cocos Toda la delincuencia organizada Colonia Pencil Loco 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 Ahí va para el RECA Para el RECA de la Mimi Loco Los ojos bonitos Amarillo Flores Camiecito Conga Luki Suave Llamo Son Cachos Chamaco Luki Saz Daniel Peruco Liver Snoopy Quique Peña La Cobra Ahí está Londrina Bonita Desde Camachalco Ese piano Para mi amigo Eric Allá en la calle De Osumba Colonia El Gónde La Luz Llegó la banda Del Gallegón Del Trangazo Arial Limón La Cobra La Cangora Santa Lucena Familia Alvarado Hernández Familia Alvarado Martínez Tomalinda Echale sabor Mis ahigados Gorditos y bonitos Dios Mediante Nos vemos en el mes de enero Mi compadre Grañas Y el largo Cien por ciento moreliano Se te pito Y Andra Allá La Cangora Echale sabor Ese chilaca Sonido super tibis Toda la familia Venegas Estopo pelea Lo van a regañar Ponde la cumbia El calor de la cumbia Sensación latina Organización Chicos malos Cuauhtemoc Cuauhtemo Cuauhtemo La Cangora La Cangora La Cangora La Cangora Sabroso La Cangora La Cangora Y hasta bailando El Imanzote Dedicale a ese tema El Imanzote La Cangora La Cangora La Cangora Pero bueno Tumba buena El Chapulín de la Argentina La Cangora Sonido con Juanco Colonia Morelos Para Colonia de Cuba La Cangora La Cangora La Cangora La Cangora La Cangora Mira como bailan La Cangora La Cangora La Cangora Al Nargón Y toda la Banda De Barrientos La Cangora La Cangora La Cangora La Cangora Esa noche desde Santa María La Cangora La Cangora La Cangora La Cangora Toda la familia López Ovelia González Salud para Mari Popes Familia González Ahí está el sonido Descarga Cubana El oso Chulo mi perro Se parece Oscar Revió por el chiquito Dice Sabroso La Cangora La Cangora Se va Ajá El último piano Maestro La Cangora La Cangora La Cangora Tu no me das Galino Frías Bachitos 13 De San Pedro El Edu de Naucalpa Ahí en los Estados Unidos De Norteamérica Conitos y bonitos Mis aijados Hoy presencia Del amo Y el señor De Naucalpa Juanito Torres Hermanos Sonre Sonido Lisbeth Toda la Banda De San Pedro Galpa El Monedas El Blanco Carlitos El Asmo Mario El Pegas Ciermota Hay que hablar La Cangora La Cangora Amarillo Flores Ángel Median Detroime Cerro por Esbeluchín Ejército de Oriente Zapalapa Sabroso Sabroso Y seis Chiqui Salsera López La Sonora La Sonora Continuamos Esta noche Bueno más jóvenes Estamos en el Remedio De Naucalpa Porque el Remedio Solo hay uno Tenemos solo Maramarco Fernández En Torres de Padierna Para el Blama A Sabariendo Sonitorio 5 Toda la Banda Herminador San Lorenzo Totolica Para Susi Ogaldi Tenemos saludos Falabando de los Toros Juro Naucalba Tenemos saludos Para Susi Ogaldi Bueno pues jóvenes El día de mañana Estaremos a partir de las 3 de la tarde En Micheladas La doblece Susi Sara Sara Y Susi Sobre el eje 1 norte En el corazón de la colonia Morelos Te invito Micheladas Susi Y Sara A partir de las 3 de la tarde De las 8 en adelante Estaremos en Cuernavaca Morelos En un baile que inicia A las 2 de la tarde Y en turno de la conga 8 de la noche En Diamante Nos vamos Al Gran Salón La Telolco Viernes, sábado y domingo Los Cabos Baja Calimor Ya si no así Estamos en mis presumidos Tenemos saludos Para Estrellita Tenemos saludos Para Marquitos Saludos para Marquitos De Ángel Conga Hay bichos Marquitos Más chamarras Más tenis Desde Chimalhuacán La gente de Ciudad Nexahualcóyol Estrellita Bueno pues jóvenes Con permiso De los guaracheros De los cumbiameros Voy a dedicar este tema Para el Blanco de Oro Para Leti Saludos esenciales A Leibán Los Juntos de Baile Que nos acompañan Pocahontas Quiero que le pongan Atención a esa grabación Vamos a escuchar este tema Que llegara a México Hace muchos años Y va dedicado Para la Fleximanía Eso es Solo para salseros Con permiso De los cumbiameros Con permiso De los guaracheros Vamos a escuchar Este tema Que se llama Aquí llegué Es un huanguangó Sonido La conga Aquí llegué La conga Oye lo que dice Grandes músicos han pasado Por Puerto Rico en su historia Sabroso Pero solo nos acordamos Que ellos si están en la flor Oye lo que dice Rafael y Pedro Flores Clásica y Silvia Rezax Otros como el Gran Pau ¿Cómo se llama? Ya nunca más volveré Aquí llegué La conga Vamos a llegar a esa salsa Para la banda que viene A dos zonas de camino Chamacos no quizás De nunca Muriel y Libre El estupe y el mercil Los de afuera son mejores Los de aquí tal vez quizás Si del campo a la ciudad Es el chilacas Te mudarás Cherokee Hijos de la calle No olvidemos nuestros hombres El Elola y el Benji Aquí viene lo chido Dice ¿Cómo se llama? Aquí llegué A cantarte otra vez ¿Cómo sabe usted? Aquí llegué Sabroso Música de ayer Es tal como dice el bicho ¿Qué? Nadie en su pueblo Ahí está bailando el sonido Guaguancón A Cuba A mi tierra Borín Bese dos a mente Para su carnal En el norteño Mix En el norteño ¿Qué? Para la de la pilla ¿Qué? Con mi música Tapa Cabiencito conga Chiqui Salsera Ropes Otros como el gran cabare La tira, la tira, la tira, la tira, la tira Y llegué ¿Qué? A cantarte otra vez La tinta va a ver Y llegué Sabroso Con mi música De ayer Ahora ponle Atención a ese teclado Y dice Sabroso Es en Algar La Cumbra Ahí en la terbi La Calpansini Puro barriendo Mix Es en Algar La Cumbra Aquí viene el sabor Con ese teclado Buena música La Cumbra Y mira como dice Arroz Demuéstrale que aquí estoy Que aquí estoy La Cumbra La Cumbra La Cumbra La Cumbra Salsa con glase Aquí viene la Cumbra Se lo para Eric El Dylan El Matheus Pedro Peralaconga A llevamiento Sanitario Número 3 De parte De Nalgón La Cumbra Sabroso Hasta San Francisco Para Oscar El Banano El Banano Blex Y si Llegate De este día Aquí llegaste De este día Se llama Aquí llegué Dice Y vuelve otra vez Y vuelve otra vez Demuéstrale que aquí estoy Y aquí estoy Y enseña León Pedro Peralaconga De corazón La gente de Cañada Grande Alex y Jonathan Sabroso Latin Geeks Sabroso Buen Sabroso Buen Se va Sabroso Aquí llegaste De este día Aquí llegaste Tres puntos Somos San Pablo Del Monte La Sarita La Bella Los de afuera Son mejores Los de aquí Tal vez Quizás Aquí llegué A cantarle Otra vez Aquí llegué Con mi música De ayer Ya me voy Pero sigo aquí Aquí llegué Aiza Chucho Y su esposa Maribel Chucho No corres Chucho Bueno pues jóvenes Baila mi cuaguán Presentando nuestros tiempos Nuestros turnos Vamos a dejarlos a ustedes En muy buenas fases Quiero bailar Antes que nada Una disculpa A todos los tocanos Si hubo alguna confusión En los horarios Lo mandamos a decir Vamos a dejarlos En buenas manos Mi gran amigo El señor Antonio Cano Señor famoso Cano Juan Luis Como el gada